El viernes 26 de agosto se llevó a cabo en el Consejo Deliberante una charla sobre cooperativas de trabajo organizado por la Subsecretaría de la Producción y la Subsecretaría de Acción Cooperativa. Mariana Delgado, a cargo de la charla, y Jorge Cereceda, Subsecretario de la Producción, nos comentan acerca de la reunión. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Delgado. Yo trabajo en la Subsecretaría de Acción Cooperativa de la provincia. Mi visita hoy acá es básicamente para dar la charla informativa que se establece por resolución del INAES a todas las cooperativas que vayan a conformarse. Tienen que pasar por esta charla informativa acerca de, básicamente, los valores y principios del cooperativismo, de qué se trata una cooperativa, qué es una cooperativa, cómo está conformada internamente la cooperativa, los valores y principios que tienen. Y, básicamente, hoy estuvimos con tres grupos, dos cooperativas que van a constituirse de trabajo y una cooperativa de provisión para productores rurales. Las charlas, básicamente, están orientadas a todas las personas que quieran constituir una cooperativa. El INAES, que es el organismo nacional en materia de aplicación de la ley de cooperativas, estableció en el año 2003 que todas las personas que vayan a conformar una cooperativa tengan que pasar por una charla para, básicamente, conocer de qué se trata el movimiento cooperativo, estar informados y capacitados así como lo es necesario durante toda la vida de la cooperativa. En nuestro organismo, que es el organismo provincial en materia cooperativa, coordinó esta capacitación a través de una charla y en esta charla se tocan aspectos generales de lo que es el movimiento cooperativo y la finalidad también es generar un contacto entre nuestro organismo provincial y las futuras cooperativas a constituirse. Desde la Secretaría de Producción y el mismo municipio, estamos tratando de reflotar proyectos que venían ya hace años en Maipú y que no podíamos llegarlos a concretar por un problema de asociación de pequeños productores o gente que quería hacer proyectos privados. Bueno, esto ha sido una oportunidad para poder concretar este anhelo que teníamos en Maipú hace rato y, bueno, bienvenidos sean para que la comunidad pueda avanzar. Entre los proyectos que se está trabajando son uno que es para ver si se puede instalar algún frigorífico para pequeñas especies, aves, porcinos y aves, que normalmente los pequeños productores o empleados rurales no tienen lugar de colocación de este tipo de mercadería. Otro proyecto que estamos realizando, que partió a partir de un curso de Concentro de Formación Profesional de realización de ladrillos de suelo cemento, es para concretar con algún otro aporte que se pueda conseguir en manos a la sobra o en alguna otra entidad estatal, otros materiales como aberturas o chapas, para poder concretar en sí la vivienda a partir de ese curso. Este curso le hemos puesto el título de, se llama Actitud, como para premiar a aquellas personas que se movilizan por sí solos para lograr algún objetivo, para ser destinado para ampliación de vivienda, o sea, por una habitación, o viviendas familiares sociales. Bueno, y el tercero para también concretar muchos servicios que la municipalidad requiere habitualmente, como son los tubos de alcantarilla, que la municipalidad usa en los caminos rurales, bueno, poder fabricarlo a partir de una cooperativa de trabajo realizado por los propios habitantes de Maipú. Bueno, en sí, todo se genera con la idea que nos reclamó Matías Rapalini, que es generar más trabajo y generar oportunidades para que se puedan desarrollar los habitantes de Maipú. Gracias. Gracias.